Buenos días a todos, como dijo Marianita, yo no representando en este caso al Consejo de Educación Superior, sino como profesor universitario y de alguna manera al ser un evento organizado por los profesores universitarios. Mi santo espace ha sido presidente de la Asociación de Profesores de la Politécnica. Más bien, estoy aquí como expresidente de los profesores de la Politécnica. El objetivo del evento de estos dos días, según se dice, definir o tratar de dilucidar cuáles son los nodos fundamentales de la problemática del sistema de educación superior. Ahora, este sistema de educación superior debe ser conducido de acuerdo a lo que manda la Constitución por tres entes, digamos por tres instancias. Una es la instancia estatal definida en la Constitución, que es el Consejo de Educación Superior, que es el organismo coordinador y regulador del sistema, acompañado del SEAS, que es el organismo técnico de evaluación y acreditación del sistema. Entonces, es el Estado como tal que participa. En segundo lugar, está el Gobierno, a través de la CNSI, que no es más que un Ministerio de Educación Superior del Ecuador. Es algo que antes no teníamos y ahora lo tenemos. Y una tercera instancia, la tercera pata de la mesa que está faltando, es la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Esta fue una de las preocupaciones primeras que tuvimos en el Consejo de Educación Superior y propusimos, y el Consejo aprobó por unanimidad un llamado al Consejo Nacional de Electoral, para que constituya la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Sin la participación de las universidades, de sus autoridades, de sus profesores y estudiantes, es imposible crear un sistema de educación superior coherente. Y esa participación es indispensable, y apenas cambió el Consejo Nacional Electoral, volvimos a insistir, y el día de ayer en el Consejo de Educación Superior hicimos una tercera exhortación al Consejo Nacional Electoral, para que constituya la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Dicho esto, el trabajo en el que nos hemos empeñado, el CES y el SEACES, se basa en poner, yo diría en poner en vista, algo que antes no teníamos y ahora tenemos, que es una especie de política de Estado para la educación superior, que está marcada en la Constitución de la República, aprobada por más del 90% de los ecuatorianos. Concretamente, artículo 351 de la Constitución nos dice cuáles son los principios que rigen el Sistema de Educación Superior. Autonomía responsable, co-gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento. Pues estos principios vertebran el contenido de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y posteriormente de su reglamento general. Y yo escuché hoy día que uno de los tres grandes temas que se iban a tratar es la Ley de Educación Superior. Yo diría, está bien que se siga discutiendo la ley, pero vean, seamos prácticos. Este rato cambiar la ley yo le veo imposible si quiere unos 10 años. Lo que se puede también cambiar es el reglamento general. Pensemos en propuestas para reformar tal vez el reglamento general. La ley podemos hacer enunciados y en la práctica no se va a dar. Entonces, algo que he visto del trabajo que tengo en el Consejo de Educación Superior es la diferencia de ritmos, de velocidades. La universidad es lenta, todo pasa tan lentamente, tan pasivoñosamente. Contrariamente a las urgencias que tenemos nosotros en el caso del SEACES y del Consejo de Educación Superior, de resolver lo que tenemos que resolver y ceñirnos a los plazos, a veces escalofriantes, que están determinados en la legislación actual. Concretamente, yo no voy a hablar tanto de los nodos que ustedes están buscando, sino más bien voy a ser un poco incidente de... y les voy a contar qué es lo que nos está pasando en el Consejo de Educación Superior. Porque algunos de los planteamientos que hizo el ingeniero Espinosa y el ingeniero Calderón, de alguna manera ya están respondidos. ¿Cuál es la agenda fundamental del sistema de educación superior? Yo diría que es el de la depuración del sistema, que se lo hizo a través de la suspensión definitiva de las 14 instituciones de educación superior, que de paso nos ha causado un terrible problema al Consejo de Educación Superior porque no sabemos por qué. En la ley pusieron que es el Consejo de Educación Superior quien tiene que crear y ejecutar el plan de contingencia para ver qué es lo que se hace con estos 38 mil estudiantes que se quedaron sin estudios. Entonces, es la depuración. Depuración que continúa, porque el SEACES este rato está ya en la evaluación y acreditación de las universidades y también de las carreras. No nos asustemos que en octubre del próximo año cierren más universidades, cierren carreras, porque simplemente al vivir la Universidad Ecuatoriana hemos visitado las universidades, facultades y es terrible el nivel en el que se encuentran algunas de ellas. He visitado algunas de las universidades cerradas, es una vergüenza que eso haya llamado siquiera universidad. Y es increíble el nivel de delincuencia, yo diría, de parte de los promotores de esas universidades que tenían engañando a la gente, o sea, viviendo una gran mentira, porque lo que vendían no es de educación superior, el servicio de educación superior se lo vendían títulos, porque por todo lado exigen títulos, entonces ellos los vendían. La gente iba y pagaba, eso es lo que pasaba. Engañándose, yendo a clases, asistiendo, qué sé yo, pero era un gran engaño. Entonces, la depuración primera gran tarea. Segunda tarea es la institucionalización del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Poner en vigor lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Hacer que los principios que acabamos de anunciar de calidad, de pertinencia, de integralidad, por fin de excelencia, se conviertan en vida de la Universidad Ecuatoriana. Eso naturalmente se lo va a lograr a través de la evaluación permanente, de la auto-evaluación y de la evaluación externa, para que las instituciones mejoren, para que las instituciones entiendan qué es lo que tienen que hacer. Porque de acuerdo a lo que nos decía María Anita hace un rato, simplemente parece que ni siquiera se entiende que es universidad. Yo digo no se entiende por parte de quien, ni siquiera por parte de los profesores, y muchas veces por parte de ciertas autoridades, como nos indicaba ella con uno de los ejemplos. La segunda gran tarea es la reglamentación para esta institucionalización. Me voy a referir después a eso, pero respondo a la inquietud del ingeniero Espinosa, los estatutos nos causan un serísimo problema. 71 estatutos nos vinieron. Casi todos mal hechos. ¿Qué hicimos? Tuvimos que crear una matriz de contenidos de los estatutos que en los ámbitos que la ley exigía que conste en los estatutos y devolvimos a las instituciones, a las universidades, para qué? Rigiéndose a esa matriz, pues haga una revisión de los estatutos. Este rato ya hemos llegado, pero la calidad de los estatutos que han llegado también es impresionantemente mala. A gran mayoría de las universidades les vamos a devolver otra vez. La reglamentación, tenemos delante la creación de algunos de los reglamentos y ya hemos creado algunos, por ejemplo, el reglamento de carreras en que se establecen las normas y, sobre todo, algo transitorio, la regularización de centenas y centenas de carreras y programas de posgrado que estaban funcionando de manera irregular. ¿Y por qué es necesario regularizar? Porque hay muchísimos, miles de alumnos que están estudiando y ya regresaron esas carreras que no pueden registrar sus títulos, porque son carreras irregulares. Entonces, en eso nos encontramos dos, tres semanas, las tres semanas próximas vamos a estar en pleno en el consejo, en talleres, viendo carrera por carrera de las centenas, porque establecimos las normas a ver cuáles podríamos regular y cuáles no. Luego, si bien estamos estudiando ya el reglamento de posgrado, el reglamento de doctorados, el reglamento de régimen académico y títulos se nos viene. Hemos iniciado ya el reglamento de nomenclatura de títulos. Dentro de unas tres semanas nos entregan el borrador del reglamento de carrera y escarafón del profesor e investigador, que a todos los profesores nos interesa, sobre todo nos tiene que ver con las urgencias de la jubilación. Hemos aprobado ya el reglamento de creación de instituciones de educación superior, en lo que tiene que ver con universidades y escuelas politécnicas. Se nos viene un reglamento similar para institutos y conservatorios. Está aprobado ya el reglamento de sanciones, se nos viene también el reglamento del sistema de evaluación estudiantil. Entonces, tareas, como ven, tenemos de manera impresionante. Ahora, los aspectos económicos que se reclamaba con justicia el ingeniero Espinosa. Pues, en este caso, había que poner orden en la distribución de rentas del Estado. Justamente ayer me tocó a mí analizar el estatuto de la Universidad Agraria. Resulta que ellos en la ley de creación tenían el 0,5% del IVA para ingresos de la universidad. Entonces, hay universidades que nadan en plata y otras que no tienen ni medio. De un estudio que se hizo, las universidades con mayores ingresos son las que están peor categorizadas. Justamente, por ejemplo, la Universidad Amazónica, parte del récord de ingresos, tienen más de 25 mil dólares por alumno al año. Y la Politécnica Nacional, la Universidad Central, universidades de categoría general, tienen menos de mil dólares por estudiante. Entonces, el día de ayer ya hicimos en el Consejo de Educación Superior un primer ejercicio de estudio de la fórmula de distribución de rentas y va a cambiar radicalmente la distribución de dinero entre las universidades y escuelas politécnicas públicas. Esperen sorpresas muy agradables para las universidades que hacen bien su trabajo y supongo no muy agradables para las que no lo hacen bien el trabajo. Entonces, eso, la difusión de esa fórmula será en las próximas semanas y esperamos que una comprensión por parte de las universidades y escuelas politécnicas públicas para que nos ayuden a poner en vigor esto que es algo, un clamor, que no se desperdicien los recursos del Estado en estas universidades que hacen mal su trabajo. Del estudio que realizamos, de acuerdo al estudio de costo normativo por estudiante y por especialización, resulta que la plata que llega a las universidades es más que suficiente para que hagan bien su trabajo. El problema es de distribución y de mal uso. Hay instituciones que en el presupuesto tienen muchísimo dinero pero ni siquiera son capaces de gastarlo. Hay instituciones que gastan menos de la mitad de lo que está presupuestado. Otras universidades incluso buenas llegan a apenas 80, 90% de uso del dinero que se les ha asignado. O sea, no es cuestión de falta de plata. En muchos casos, es cuestión de no saber utilizarlo. Otro problema serio, naturalmente, es del sistema nacional de liberación y admisión que espero que se lo analice y se lo estudie en este caso. Un problema fundamental es de la investigación. En este caso, lamentablemente, la política de investigación está en manos, ustedes saben, por mandato legal de la Ceneci. Yo personalmente, estoy hablando a título personal, no comparto la política que tiene la Ceneci al respecto y en ese aspecto me parece que es, me asombra que la Universidad Ecuatoriana no haya luchado con ello, con la fuerza que se requiere para conseguir resultados en este campo. No es posible lanzarse a un macro proyectos en desmedro de las necesidades de las universidades y escuelas politécnicas para realizar investigación, para constituir la investigación uno de los ejes fundamentales del trabajo de las instituciones. Ahora, algo que estoy convencido es de que quién tiene que dirigir a la Universidad Ecuatoriana son sus profesores. Entonces, en este caso, los profesores universitarios, nosotros, ustedes, tenemos la gran tarea de descubrir estos nudos que se los está buscando en el momento de hoy y, sobre todo, de plantear soluciones. Lo que yo noto es que a veces nosotros no pasamos, sino llegamos apenas a la queja. Entonces, nos quejamos. En los medios, vamos a la televisión, decimos esto está mal, vamos al gobierno y decimos esto está mal. Lo que hay que ir es con soluciones. En los organismos estatales, en los organismos de decisión, en la Asamblea Nacional, los legisladores, no tienen las mentes o las gentes suficientemente lúcidas para darnos soluciones. Las soluciones debemos planteadas nosotros mismos. Así es que, por favor, descubran los nodos, descubran los problemas, pero también planteen soluciones. Yo cuando vine al Consejo de Educación Superior, vine con un montón de problemas. Digo, perfecto, aquí está un folleto así de problemas. Pero díganme qué solución hago. Yo hasta leí una de las documentaciones que ustedes me plantean, hasta imaginar una solución que se termine el periodo para el cual fui elegido. Yo necesito soluciones y para luego ver de las posibles soluciones que tengo, cuál es la que puedo escoger. En este caso, por ejemplo, es indispensable que las universidades determinen las estrategias para la capacitación de su personal, docente e investigadores, y fundamentalmente el de renovación del personal. Por datos que yo tengo, que me son servidos de la Politécnica Nacional, el promedio de edad de los profesores es la mía. 59 años ya a punto de jubilarme, ¿no es cierto? Entonces, gente de esta edad, ponerse este rato por mandato de la ley a realizar un doctorado en PHD es ridículo. O sea, debemos pensar en la nueva generación. Entonces, debe venir, como decía el ingeniero Espinosa, no venir por venir. Tienen que venir a un trabajo. Si vienen PHDs, ¿qué es un PHD? Es un investigador profesional. Debe venir a investigar. ¿Y qué va a investigar? No lo que estudió en Europa, en Estados Unidos, para hacer su doctorado, sino debe ser una temática definida en el Ecuador para el Ecuador. Una temática con líneas de investigación claras que nos lleven a alguna parte. Eso significa planificar la investigación. ¿Quién la va a hacer? Pues los profesores. ¿Quién más va a hacer esa planificación? Y por último, algo que me parece sumamente importante, hay que rediseñar la oferta académica de las instituciones. ¿La declaración qué significa? El cierre de muchas universidades, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que asumir ese rol, pues. Entonces, el rol tiene que asumirlo las universidades y escuelas politécnicas que quedan abriendo el campo de sus posibilidades y ciñándonos a la ley. Porque la oferta académica debe ceñirse al plan de desarrollo, a las necesidades del país, a lo que dice, a las políticas que se están definiendo ahora de la nueva matriz productiva de la que habla. Pero no solamente en eso. Pensemos que un país no es solo producción. El país es un país de gente. De gente que busca su diversidad, que busca su desarrollo pleno. Entonces, me parece una política equivocada. Readecuar la vida universitaria solamente en función de la productividad de un país. Es necesario readecuarla en función de la felicidad de los ecuatorianos en este caso. Gracias. 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 Gracias.